Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Melvin Richardson, jugador fundamental en la victoria de hoy frente al conjunto de San Lázaro. Melvin, bienvenido a Pío Deportes. Gracias, gracias, gracias. Tú estás haciendo el trabajo para que el equipo salga adelante. ¿Cuál consideras tú que fueron las claves en el día de hoy? Bueno, la indicación que mandó Melvin fue sacar ventaja de nuestra altura, nuestra fortaleza de bajar los tableros y ahí aprovechamos. El ánimo luego de haber perdido un partido el pasado viernes en un doble tiempo extra, ¿cómo viene o vinieron para el día de hoy? Sí, vinimos enfocados, analizamos el juego pasado, un juego cansón, se dio a ver ahí en los primeros cuartos, medio cansados nosotros, doble tiempo extra, muy rezagados, pero el ánimo sigue en pie porque fue un partido que lo ganó el mejor, ¿me entiendes? Y va a ganar quien sea ese partido. Melvin Richardson, un jugador veterano en la liga, jugador que ha participado en otras ligas. ¿Cómo evalúas tú la condición técnica que se ha jugado en este torneo? Sí, son muy buenas, muy buenas. Alta, volvieron con una temática nueva, todo muy bien, lo veo bien todos. Que sigan así, que el torneo va a seguir subiendo. ¿Qué cosas le faltan a Mauricio Báez para seguir mejorando y seguir hacia adelante? Bueno, nosotros ya estamos planteados, ya sabemos lo que tenemos, tenemos que corregir los errores, como todo el equipo, y seguir adelante. Corrigiendo y avanzando, practicando, llegaremos a la final, si Dios mediante. ¿Qué puede esperar la fanaticada del Mauricio Báez y del baloncesto de Melvin Richardson? Siempre dar lo mejor, 100% por la fanaticada, por mi club, 100%. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la fanaticada de Villajuana? Sí, claro, claro, que no se queden en sus casas, vengan a apoyarnos nosotros, que estamos dando todo por ustedes. Vengan, vengan, no se queden en las casas. Gracias, Melvin, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, gracias. Las palabras de Melvin Richardson, quien estuvo con nosotros en Pío Deportes. Gracias. Gracias, Melvin. Gracias por ver el video.